Hello chicas, yo soy Lorena y bienvenido a un nuevo episodio aquí de belleza y si eres nuevo por aquí pues bienvenida y quédate por aquí porque vamos a tratar un tema muy interesante como lo dice el título ¿Es bueno lavarse el cabello todos los días o es malo? Bueno, antes de yo continuar te voy a invitar a que me digas aquí en los comentarios si tú te lavas el cabello todos los días y en otro orden Si tú eres de la que lavas tu cabello cada 15 días, porque yo anteriormente cuando era ignorante lavas mi cabello cada 15 días Yo no sé cómo yo llegué a hacer eso en mi vida, en serio, de verdad ahora yo me arrepiento Pero vamos a continuar con el tema que está sumamente interesante El bombardeo de información que hay en los medios, que hay en las redes, en Instagram, Pinterest, YouTube O sea, ya ustedes saben, muchísimas beauty browers, o sea que somos de la belleza Realmente tenemos un tema con relación a eso ¿El cabello se lava todos los días? Pues el cabello se lava cuando está sucio El cabello no se lava cuando está sucio El cuero cabelludo se lava cuando está sucio Pero realmente todo va a depender del tipo de cabello que tú seas para lavarte el cabello todos los días Usted lo entiende, pero realmente eso es un tema muy polémico y que realmente tiene, que la gente tiene muchas dudas Y no sabe qué hacer, pero yo te lo voy a responder Entonces chicas, ¿Lavar el cabello todos los días es favorable para la salud capilar? Pues sí, lavar el cabello es favorable para la salud capilar Ahora bien, no todas podemos lavarnos el cabello todos los días Pero sí, hay chicas que sí se lavan el cabello todos los días Porque lo necesitan Realmente, si fuera por mí me lavaran el cabello cuatro veces a la semana Pero es muy estresante lavarse el cabello cuatro veces a la semana realmente Pero les cuento aquí un poco de información chicas Según los dermatólogos, todo va a depender del tipo de actividad que hagas Y el tipo de cuero cabelludo que tengas para lavar tu cabello todos los días Vamos a decir, las chicas que tienen cabello graso Se tienen que lavar el cabello prácticamente todos los días Ahora bien, ¿Qué pasa? Ellas lavándose el cabello todos los días No van a utilizar un shampoo muy agresivo y con un pH alcalino Claro que no, o sea, las chicas que se lavan el cabello todos los días Deben utilizar un shampoo neutro con un pH neutro Eso significa que hidrate y que nutra más que quite la suciedad Un pelo graso se tiene que lavar todos los días Porque el exceso de sebo, o sea, el exceso de grasa en el cuero cabelludo Puede arruinar los folículos pilosos Es decir, lo puedes tapar y entonces el crecimiento obviamente se detiene Claro que sí, por la grasa Porque el cuero cabelludo es como la piel, como el rostro Necesita estar limpia para que pueda respirar Ustedes me entienden Además, quiero decirle algo, chicas Lavarse el cabello todos los días influye en muchas cosas Como por ejemplo, la suciedad del ambiente El combustible El tú sudar demasiado Vamos a decir, si tú tienes muchas actividades físicas Obviamente el cabello te va a sudar Pues obvia razón, te vas a lavar el cabello Pero con un shampoo que sea neutro Con un shampoo que no tenga un pH alcalino Con un shampoo que no tenga mucho sulfato Ahora bien, nosotras, las chicas que tenemos cabello seco Pues podemos alternar nuestro lavado del cabello Dependiendo de nuestras actividades De 3 a 2 semanas Pero realmente muchas chicas de cabello seco Se lavan su cabello Vamos a decir 4 veces a la semana Se lavan con un shampoo hidratante sin sulfato Para hidratar el cuero cabelludo y limpiarlo Y se ponen sus mascarillas hidratantes Pues obviamente al cabello no se les reseca Pero si lavar el cabello todos los días Con un shampoo alto en sulfato Si puedes maltratar el cabello Así si el cabello se maltrata Pero de lo contrario Este no se va a maltratar Si utilizas un buen shampoo De acuerdo a la necesidad de tu cabello Y con un sulfato bajo Ahora bien, si vas a lavar tu cabello todos los días Es recomendable que después de que te laves el cabello Utilices un acondicionador Para que puedas hidratar todo tu cabello De abajo hacia arriba Recuerden siempre chicas Un tips y es como un plus Un cigarro mío que yo utilizo Y que no todo el mundo lo sabe Es que tu te pones el shampoo Solamente en el cuero cabelludo Entonces lo que vas a hacer es Que antes de lavarte el cuero cabelludo Te vas a poner un poco de acondicionador En el largo del cabello Y así el shampoo no afecta Aquí el largo del cabello Chicas, creo que eso es un tips muy bueno Que ustedes deben de apuntar Y que yo lo hago Porque mi cabello es sumamente seco Y después que estoy haciendo este tipo de cosas Pues mi porosidad ha mejorado bastante Ustedes saben que yo tengo una porosidad muy alta Pues realmente ya ha mejorado un montón Con ese tip que le acabo de dar Algo muy importante Y que no se puede quedar Mis amores Es que debemos de tener en cuenta O sea, la temperatura que lavamos nuestro cabello No podemos lavar nuestro cabello Con agua caliente Ni con agua tibia Realmente Ahora bien Si tú vives en un país Que hace mucho, mucho frío Bueno, y esto es otra cosa Pero qué pasa Tu última lavada O sea, tu última agua Te debes poner agua templada O agua fría Lo que tú aguantes Solamente en el cabello Porque qué pasa La agua caliente abre las cústicas del cabello Y si no las sellas O sea, para qué se sirven Estas se pueden ver afectadas ¿De acuerdo? Ok Otro plus también Pero muy, muy importante Es la forma En la cual tú peinas tu cabello Y lo desenredar Después del lavado O sea, debes de ser Con un cepillo Expresamente para desenredar Que hay muchos Que se lo he enseñado anteriormente O con un peine de cerdas ancha Es lo recomendable Para que nuestro cabello No se maltrate Por lo tanto, chicas Es recomendable Que el cabello graso Se lave interdiario Es decir, un día sí Y un día no Con un shampoo neutro Con sulfatos bajos Y con alcoholes Que no sean muy dañinos Para el cabello Mis chicas Y mis amores Realmente yo les quería compartir Todos esos tips a ustedes Realmente son muchos Lo que les quiero compartir Y por eso estoy subiendo videos Prácticamente todos los días Así que apóyeme Denle like a este video Y suscríbanse mis chicas Por favor Y recuerden ustedes O nosotras Las chicas de cabello seco Lavar su cabello De tres a dos veces por semana Sé que es muy difícil Para algunas chicas Que trabajan en oficina Que no tienen tiempo Pero traten de hacerlo Para que su cabello Y su salud capilar Mejoren mis amores Y esto es todo Por el video de hoy O por el episodio de belleza Del día de hoy Si te gustó este canal Te invito a que te suscribas Y activen la campanita De notificación Y dime aquí abajo En los comentarios Cuantas veces Te lavas tú El cabello En la semana Yo me la lavo De dos a tres veces Por semana ¿Y tú? De dos a tres veces por semana